Chachacha Verás que bien coges el compás Y si una chica a ti te dice no No te albrotes ni quieras pelear Con un besito se puede arreglar Y unos pasitos de chachacha El chachacha es un nuevo ritmo Creado en Cuba para gozar Si tú lo bailas con sabrosura Verás que bien coges el compás El chachacha es un nuevo ritmo Creado en Cuba para gozar Si tú lo bailas con sabrosura Verás que bien coges el compás Y si una chica a ti te dice no No te albrotes ni quieras pelear Con un besito se puede arreglar Y unos pasitos de chachacha El chachacha es un nuevo ritmo Creado en Cuba para gozar Si tú lo bailas con sabrosura Verás que bien coges el compás Chachacha es un nuevo ritmo Chachacha, chachacha, pa' gozar Chachacha, chachacha, pa' besar Chachacha, chachacha, pa' bailar Chachacha, 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 pa' apretar Chachacha, chachacha, pa' bailar Chachacha, chachacha, pa' apretar Chachacha, chachacha, pa' bailar